¡Hola amigos y amigas! Hoy les mostraremos cómo obtener un cabello gris. Recuerden que para obtener un cabello gris es importante llegar hasta la última etapa de decoloración. Estaremos utilizando primer pulver y el tinte de pure color de lo cual, así que por mucha atención. Prepara una pequeña cantidad de pulver con peróxido de 20 volúmenes, en partes iguales, y mézclala para integrarla perfectamente. En este caso el cabello tiene residuos de varios tintes y decoloraciones, así que comenzaremos la aplicación en la zona más oscura que están los medios, respetando el crecimiento. Toma secciones del cabello delgadas y comienza desde la nuca. Una vez que la decoloración sea uniforme, aplícala en el crecimiento. Si la decoloración no queda uniforme, puedes preparar una nueva mezcla con pulver y peróxido de 10 volúmenes, para que apliques en la zona más oscura. Una vez que quede toda la decoloración uniforme, enjuaga con abundante agua y utiliza shampoo matizador Pure Silver para eliminar todo el residuo de decolorante y neutralizar el viso amarillo. Para crear el tono gris, mezcla el tono 9-8 plata, con 5 centímetros lineales de tono negro. Mézclalo perfectamente y agrega peróxido de 10 volúmenes. Aplica el tinte desde el crecimiento a punta, sobre el cabello ligeramente húmedo, para que no se profundice el tono. El tiempo de pose es de 20 a 25 minutos máximo. Este es el resultado final. Recuerde que los productos que utilizamos fue primer pulver y el tinte Pure Color de Locuay. Si te agradó, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal. Si tienes dudas, déjanos tus comentarios aquí abajo o a través de Facebook o Twitter como Locuay Oficial. ¡Gracias!